Durante esta noche Conexiones llegó hasta el vestidor de los Hornets para conocer al jugador mexicano de 2 metros con 8 centímetros que recientemente debutó en la NBA y quien trae al equipo nobleza, experiencia internacional y sus ganas de triunfar. Nos encontramos en el locker room de los New Orleans Hornets con el jugador mexicano Gustavo Allón que está causando muchísima sensación en esta ciudad y en todo el basquetbol de los Estados Unidos y del mundo. Hola Gustavo, muchas gracias por estar con Conexiones. Hola que tal, mucho gusto y fue un placer estar aquí contigo. Tuviste un encuentro con el otro jugador mexicano muy importante que fue una gran sensación en el basquetbol de la NBA, un sitio histórico y tuviste muchísima prensa ese día. ¿Cómo te sentiste de hacer parte de ese momento? Pues bien, bien porque era un momento especial para México, un momento especial para el basquetbol de mi país y bueno lo viví como un partido normal. De hecho, de tanto medio de comunicación se hace más grande la situación de lo que realmente es. Es un encuentro bonito, es un encuentro importante para el basquetbol de México pero no pasa de ahí. No tienes que vivir como tal y disfrutarlo en su momento y después concentrarte para el partido. No puedes estar todo el tiempo pensando en este momento y al final no se dio. Él no jugó, estaba lastimado y pues bueno, será en alguna otra ocasión. Bueno Gustavo, cuéntame, tú vienes de jugar de México con los Halcones, vienes de jugar con el Fuenlabrada de España. ¿Qué ha sido lo más difícil del cambio de entrar a la NBA, de jugar en los Estados Unidos? Pues bueno, ahora mismo lo más complicado ha sido el idioma. El idioma está siendo un poco más complicado pero tampoco tan complicado. Apenas llevo tres meses aquí en Estados Unidos y bastantes cosas las llevo bien aprendidas, bien trabajadas y nada más es cuestión de tiempo. En cuanto al basquetbol, pues el entrenador Monty Williams ha sido fabuloso conmigo. Me ha tratado muy bien desde el momento en que llegué. Los compañeros también se han portado muy bien y pues no se diga la presencia de Greivis, que habla mi idioma, que domina los dos idiomas perfectamente. Eso me ayuda bastante a estar más tranquilo y poder hacer una pregunta en cualquier momento. Claro que sí, muy importante que tengas ese apoyo de Greivis en el equipo y siempre los están como uniendo y comparando porque obviamente tienen esa relación de que son los latinos del equipo y todo eso. Pero cuéntame un poquito más de la interacción con tus otros compañeros. Bueno, me llevo bastante bien con todos, bromeo con todos. De lo poco que empiezo a hablar inglés, de lo poco que ellos saben español, hacemos bromas y se trabaja muy bien con ellos. Se tiene un ambiente agradable a pesar de la situación en la que estamos pasando ahora mismo con el equipo. De no ganar tantos partidos, de hilar partidos perdiendo y perdiendo. Es complicado, pero al final de cuentas es un buen grupo, son buenas personas y así se llevan mejor las cosas. Aunque estás pasando un mal momento deportivo, pues lo pones en una balanza con otro tipo de cosas. Bueno, y aunque realmente no ha sido la mejor temporada, los Hornets son un equipo con muchísimos jugadores jóvenes, nuevos que se están adaptando al equipo realmente. Tu desempeño en el equipo ha sido bastante importante y te mencionan todo el tiempo con tus jugadas y has de verdad logrado recibir muchísima atención por tu desempeño. ¿Cómo te sientes acerca de eso? Bien, me siento bien contento por el que me lo dices. La verdad, siempre tengo un mal juego y me estoy flagelando, estoy un poco tenso y todo. Pero bien, yo creo que el equipo apostó por mí desde que vengo desde Fuenlabrada y por algo se hace todo el esfuerzo de que yo venga aquí. Y pues bueno, tengo que responder, tengo que trabajar día a día y si las cosas se dan bien, si no se dan, pues es otra situación muy diferente, ya tendrás que ver otras opciones, pero ahora mismo, gracias a Dios, el club me ha dicho que está bien conmigo, que está contento y nada, disfrutar y seguir trabajando. Bueno, y llevas poco tiempo en New Orleans, no tienes muchos días para disfrutar la ciudad, pero ¿alguna cosita que te haya gustado de la ciudad? Me agrada la comida, cualquier sitio que vas, la comida es muy agradable, es muy buena, las personas son un poco más calurosas, más, se acerca más a lo que es lo latino, a lo mejor por la combinación de culturas que hay en esta ciudad, pero es bastante bien la comida, la gente es muy agradable y ya, no tienes mucho tiempo de salir la comida porque es soledad, la tienes que hacer y pues el demás tiempo lo tratas de pasar en casa descansando y disfrutando un poco de tu familia, el poco tiempo que les puedes dar. Bueno, cuéntame, ¿quién fue el jugador de básquetbol a quien tú admirabas cuando estabas empezando tu carrera? Cuando empiezo mi carrera, me empezó a llamar mucho la atención el básquetbol de los argentinos, fue en ese tiempo cuando Argentina queda campeón de, no recuerdo muy bien, de las Olimpiadas o del Mundial, no lo recuerdo exactamente, pero me empieza a llamar mucho la atención, empiezo a ver y me empieza a gustar mucho Luis Escola, la manera en que juega, su carácter, su intensidad dentro de la gancha me agrada y siempre lo veo como una imagen para poder yo trabajar y ser como él o mejor que él. Bueno Gustavo, la gente latina te apoya muchísimo en esta ciudad, todos estamos muy contentos de tenerte como representante en el equipo de la ciudad de la NBA y te agradecemos muchísimo por tu tiempo con conexiones y te deseamos muchísimas cosas buenas en tu carrera y que sigas adelante, felicitaciones con todos tus logros y también con tus logros familiares. Nada, sí, pues muchas gracias, ahora tendremos un miembro más de la familia y eso también es agradable, pero agradecer a toda la afición latina que existe aquí en Nuevo Orleans, que en cualquier momento y si Dios quiere estamos la próxima temporada aquí, pues habrá oportunidad de poder convivir con ellos y de poder hacer un poquito de cosas sociales junto con ellos para que me conozcan y yo poder conocer un poco más la comunidad de latinos. Bueno, muchísimas gracias, fue Gustavo Ayón con nosotros para Conexiones, seguimos con más, adelante. Recuerden apoyar al equipo de Nuevo Orleans asistiendo a los juegos. Y ahora veamos las actividades interesantes para este mes de abril. Esperamos que hayan disfrutado nuestro programa. Nuestro objetivo es resaltar los personajes, eventos y organizaciones que brindan un impacto positivo en nuestra sociedad. Esperamos sus comentarios y sugerencias y los invitamos a que se conecten con nosotros a través de Facebook y Twitter en Conexiones USA. Por ahora me despido y los espero en nuestra próxima edición de Conexiones. Hasta la próxima.